Y vamos a viajar a España porque está entre los 5 destinos preferidos de los estadounidenses en este invierno que se viene. Porque España sigue estando entre los 5 destinos preferidos para los estadounidenses y para esta estación temporada de invierno. Tanto en consideración, en intención de viaje y también en resonancia, según confirman algunas de las páginas importantes, específicamente Tour España, en el informe de tendencias de mercado. La inflación, en el mes de septiembre, se situó en el 8,2% a pesar de la bajada de la gasolina, entre otras cosas y números importantes que, por ejemplo, se situó en el 6,6%. A todo ello también se le suma la subida de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Por todo esto, España se sitúa en el top 5 de destinos preferidos con el 17%. A la cabeza de esta lista se encuentra todavía Francia con un 33%, Italia con un 29%, el Reino Unido con un 23% y Alemania con un 20%. Hay que destacar también, por último, que las experiencias más buscadas serán siempre la de cultura e historia, que el porcentaje es de un 41%, la vida urbana del 30%, la naturaleza se lleva el 28% y por último, el porcentaje más bajo es el de relax en zonas de costa y playa con un 25%. Por eso siempre es importante recalcar de que España sigue entre los 5 lugares más visitados por el turismo. Seguimos nosotros nuestro viaje informativo, vamos a hablar un poco de motorizado por el previaje, el turismo local, hablamos tanto de la República Argentina, experimentó una fuerte expansión. En esta etapa que estamos hablando y considerando de balances, de proyectos finalizados, de cerrar un año 2022, la etapa de recuperación del turismo en esta crisis devastadora significó para el sector de la pandemia que este coronavirus, podemos decir que en el 2022, por ejemplo, o por lo menos en el mundo del turismo, quedó atrás a lo largo de este año, año en que se ingresó un proceso de consolidación de crecimiento con récords de movimientos turísticos en ambas temporadas, tanto de verano como en invierno y los fines de semana largo motorizado por el programa Previaje. También hay que decir que queda expresamente prohibida la utilización de este contenido sin poder citar cada uno de los lugares analizados para poder sí llegar a la conformación final de este análisis totalmente positivo que nosotros durante el año hablamos mucho de Previaje, Previaje fue un programa turístico muy bien recibido en la República Argentina que claramente cerrando el año tiene sus números que demuestran que verdaderamente ha sido un trabajo positivo. A la tercera edición de Previaje accedieron más de un millón de turistas para realizar escapadas entre el 10 de octubre y el 5 de diciembre del 2022 y también hay que decir que estos números se ven en un incremento positivo con muchos proyectos por delante en el año 2023. Así que felicitaciones también en Argentina porque este programa de Previaje ha ayudado muchísimo en épocas de pandemia y se prevé seguir trabajando de esta manera en el año 2023. Una de las noticias más importantes en el balance que estamos haciendo final en este día jueves porque fue un año bisagra para la promoción turística de Argentina en el exterior con un primer semestre que arrastró los efectos de la pandemia que todavía no se habían abierto completamente las fronteras en diferentes puntos del mundo a una segunda parte del año de gran crecimiento en cuanto al turismo receptivo y que cerró con el ingreso de más de 3 millones y medio de turistas extranjeros en este país. Las diferentes provincias acompañaron este proceso que fue un proceso de promoción como por ejemplo Santa Cruz con acciones dirigidas a Brasil y a Chile a mercados europeos como Francia, España, Alemania, Inglaterra e Italia y también según fuentes locales que buscan en la provincia destinos específicamente por la naturaleza. Por otra parte también hay que contar que se organizaron los by Argentina en ciudades como México, Monterrey, Guadalajara, en Santiago de Chile también, también en Concepción, en San Salvador de Bahía, en Lima, en Medellín, en Montevideo son los lugares donde se ha trabajado de gran manera. Y por último, esta información haciendo un balance verdaderamente positivo hay que decir que se realizaron 19 viajes para influencers y periodistas por distintas regiones y destinos del país que involucró a 50 de los primeros influencers más conocidos de este país 20 periodistas especializados de los medios más importantes del mundo y además de agentes de viaje, tour operadores extranjeros para poder conocer la República Argentina. Así que un gran trabajo de este país en el cierre de año en la época de pospandemia para que el turismo del exterior en el 2023 siga teniendo una masividad importante y siga creciendo y por sobre todas las cosas dejando atrás la pandemia que es lo que todos queremos. Por último, cerrando ya la información del día jueves hay que decir que Madrid organiza paseos turísticos por el Tetuán histórico, contemporáneo y cultural durante las semanas venideras. Y hay que decir que el Ayuntamiento de Madrid ha diseñado un programa de itinerarios culturales y paseos saludables por varios entornos del distrito de Tetuán con los que va a poder conocerse la historia, el arte y también todo lo que requiere con la cultura. Las rutas siguen siendo con cuatro categorías Tetuán histórico, el contemporáneo y también el cultural y el saludable. Están estructuradas, mejor dicho, en dos modalidades de distintas distancias, duración y se adaptan a la necesidad de todo tipo de público puede ser familiar, puede ser adulto, jóvenes, mayores y también específicamente con necesidades especiales. Por último, también hay que recalcar con esta información que las propuestas se ponen en marcha desde el martes que viene por los distintos barrios Castillejos, Cuatro Caminos, Bellavista y también con la realización guiada de los recorridos y luego donde se podrán llevar a cabo también distintos tipos de promociones. Así que ya saben otro lugar importante dentro de Madrid para anotar en la agenda turística de lo que se viene en este 2023. Gracias. 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 Gracias.